Hola fanáticos, la noticia de hoy es que en Nintendo 3DS se actualiza la versión 11.8.0-41. Parece que Nintendo ha lanzado una nueva actualización para su consola portátil Nintendo 3DS. La nueva versión mencionada es la 11.8.0-41. Como siempre, la nota de Nintendo dice lo siguiente. Se han realizado nuevas mejoras en el sistema en general y otros ajustes menores para mejorar la experiencia de juego. Podéis descargar esta actualización a través de los ajustes del sistema, si no aparece automáticamente en el menú de la consola. Si notáis algún cambio además de los mencionados, podéis compartirlo en los comentarios. Recuerdo que la portátil solamente ha recibido actualizaciones de estabilidad desde hace varios años. Desde el 2015, cuando recibió los temas y la compatibilidad con Amiibo, 3DS no ha disfrutado de novedades destacadas con sus actualizaciones. No obstante, siempre es recomendable tener la consola actualizada a la última versión. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta. ¡Suscríbete al canal!